Estamos en el Tume, en el Tume se encuentra la Reserva Biológica Huilo Huilo, y en los bosques de la Reserva Biológica Huilo Huilo habita la ranita de Darwin. Para prepararnos para nuestro estudio científico, primero realizamos el armado de los kits, que son los que ocupamos para poder capturar las ranitas sin producirles daño y mantenerla mientras estamos realizando la búsqueda. El kit tiene básicamente una bolsa de plástico, que es donde mantenemos la ranita mientras estamos realizando la búsqueda, y un guante de un material que se llama nitrilo, que es un material sintético que no es tóxico para la ranita, entonces podemos capturar la ranita sin producirle daño a su piel. El estudio que estamos realizando con la ranita de Darwin es monitorear diversas poblaciones a lo largo de Chile, y en cada una de estas poblaciones monitoreamos como va variando el tamaño poblacional a lo largo del tiempo. Entonces visitamos las poblaciones varias veces al año, y este cambio en el tamaño poblacional lo tratamos de relacionar o vemos como le afecta una enfermedad de la piel de las ranas que es producida por un hongo. ¿Por qué realizamos este estudio? Es porque necesitamos saber si este hongo es realmente una amenaza para la conservación de esta especie y de esta forma también poder planificar futuras actividades de conservación que puedan mitigar los efectos negativos que podría tener esta enfermedad sobre la ranita de Darwin. ¿No te atrimí mucho de las tablas? Como por ejemplo esta, porque están sueltas. ¿Si? ¿Si? Si, si me aguanto, están súper sueltas. Si. ¿Si? 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 Este es el sitio, pues lo tenemos delimitado con esas cuerdas. Y buscamos afuera y dentro del sitio. Y es donde están las banderitas. ¿Si ves que ahí hay una banderita? Ahí es porque hemos pillado a ranas. Y la Sol y yo aquí nos separamos, pues cada uno busca separado. Hacia acá vamos al lugar. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá acá. Y ya es donde están los dos otros. Hacia acá. Hacia acá acá. Hacia acá. Tenemos que hacer la escala. ¿La escala está aquí. Las ranas de Darwin son animales muy pequeños, de esta forma para poder capturarlos tenemos que realizar una búsqueda paciente a lo largo del sitio y uno se da cuenta que hay una rana porque ésta salta cuando uno se acerca. En el momento que la rana salta uno se pone el guante de nitrilo y con cuidado trata de capturar el animal. Una vez que lo capturamos lo metemos en la bolsa de plástico y la llenamos con aire para mantenerla ahí mientras estamos realizando la búsqueda de los animales. Cada vez que capturamos una ranita también ponemos un perro sobre la bandera. De esta forma podemos identificar fácilmente cuál es la bandera que corresponde a la captura de ese momento para poder liberar la ranita en su lugar. El muestreo de la ranita consiste básicamente de tres pasos. El primero es pesar y medir la ranita. El segundo es tomar una muestra con una tórula de un material sistético estéril. Y el tercer es tomar una fotografía de su zona ventral. La muestra con la tórula se realiza para poder detectar el hongo que afecta la piel de las ranas. Y la fotografía se realiza para poder identificar la rana a nivel de individuo. Ya que cada ranita tiene un patrón ventral que es único como forma de una huella digital de las personas y que nos permite poder saber de qué animal se trata. Luego de que realizamos el muestreo de todas las ranitas que capturamos durante una sesión de búsqueda, realizamos la liberación de las ranitas en el lugar exacto de captura. Esto es muy importante debido a que las ranitas de Darwin se mueven muy poco a lo largo del tiempo. Tienen lo que se llama un rango de hogar, que es el lugar donde se mueve un animal que es muy acotado y que puede ser de no más de uno, dos o tres metros. De esta forma liberar el animal en lugar exacto de captura es muy importante para no producir problemas en su comportamiento. ¿Por qué conservar la naturaleza? Para mí tiene dos grandes aspectos. El primero es uno meramente utilitario y es que nosotros los seres humanos necesitamos de la naturaleza para sobrevivir. Y el segundo es un valor propio que tienen los animales y los seres vivos, que merecen ser respetados y merece ser respetado la historia evolutiva que tienen ellos detrás de sí, que se ha forjado a lo largo de miles y miles de años en la historia. Nosotros creemos que esta enfermedad fúngica que afecta la piel de las ranitas puede ser una gran amenaza para su conservación y sobrevivencia a lo largo del tiempo. De esta forma este proyecto que estamos realizando ahora sentimos que es esencial para poder planificar las futuras actividades de conservación que aseguran su sobrevivencia en el tiempo. ¡Suscríbete al canal!